Y dime, en el proceso de escritura, que es algo que también me llama mucho la atención, ¿cómo se da tu caso? Eres de corregir mucho, porque el trabajo con el lenguaje es otra cosa que me gustaría que me comentes. Hay un lenguaje minimalista, de frases cortas, pero al mismo tiempo exploras el espacio visual de la página. Eso me parece también muy interesante. ¿Cómo suele ser tu proceso? Bueno, yo escribía contra reloj el libro, porque tenía que presentarlo para el proyecto de tesis. Entonces, entre octubre y febrero, octubre de 2020, febrero del 21, escribí una versión. Me fui planteando un esquema con las horas, y luego fui pensando en qué momentos de cada hora podrían plantearlas como, las planteaba como escenas. O sea, sin tener mucha noción de la técnica, en verdad, planteé un esquema y fui escribiendo lo que pasaba en cada hora. Luego, quise marcar ese avance del tiempo a través del lenguaje. Empieza con esta prosa, que justo Gabriel Olivo de Alba, que fue director del Fundo de Cultura Económica aquí en el Perú, allá en México, me decía, que parece como un vuelo de la crónica, ¿no? Que describe, que detalla que hay alrededor. Y luego pensé que conforme avance el día, debería acercarse mucho más a la poesía, e incluso como eso que mencionabas, lo minimalista, ¿no? Entonces, de ahí fui corrigiendo. Pero la primera versión, así, fue como plantear escenas y luego pensar en esas imágenes de lo que ocurre un día, y luego la escritura misma. Y después ha sido leerlo mucho en voz alta y buscar como un ritmo, que la verdad ha sido muy intuitivo, porque este es mi primer acercamiento en serio a la poesía. Es decir, en serio, en el sentido orgánico, de plantearlo como un libro, porque en realidad yo tenía como proyecto escribir una novela, y con ese proyecto entré a la maestría de escritura. Y luego en el taller de poesía con Marco Martos es que empecé a soltar la mano y nos dejaban estas consignas de escribir al estilo D, y sin querer empecé como que a escribir lo que me interesaba, y me di cuenta que fluía un poco más de lo que yo intentaba en prosa. En prosa como que me bloqueaba, no avanzaba. Y en poesía vi que en esa contención, de decir mucho con pocas palabras, había ahí una profundidad que no tenía yo, no conocía, pero vi que era una posibilidad. Gracias. Gracias.